Sean bienvenidos una vez más amigos de la comarca lagunera y como siempre aquí estamos una vez más con nuevas noticias de nuestros amigos guerreros, el mejor equipo de la liga MX. Antes de comenzar el video no olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esta manera seguiremos creciendo en esta comunidad lagunera. Bueno, comencemos con las noticias. Y es que nuestros guerreros quedaron eliminados este domingo de la liguilla por parte de los rayados de Monterrey en un partido cardíaco que tuvo de todo. Cuando parecía que Santos podía remontar el marcador global, apareció el holandés Vincent Jansen para liquidar cualquier tipo de reacción, anotando el 1-1 definitivo en el TSM, que dejó tendido el cuadro de la comarca con un contundente 6-3 en el marcador global, resultado que manda los rayados a las semifinales de la apertura 2019 de la liga MX. Lo sé, es una triste noticia, pero no hay nada que reclamar, los jugadores dieron todo en el campo de juego. Nos deleitamos con un golazo de Briano Sano, se tuvieron más oportunidades de marcar durante los 90 minutos, pero falló la contundencia en esta ocasión, los regios jugaron bien, supieron manejar el partido. Santos logró 3 goles en esta eliminatoria, que en cualquier otro escenario, se pensaría que es una cifra sumamente competitiva para pelear en cualquier eliminación directa. Rayados por su parte, mostró más músculo, y con 6 tantos, no solo avanzó a semifinales, también se convierte en un rival de sumo respeto para quien tenga que enfrentar en esta instancia. Enhorabuena, los dirigidos por Mohamed, encontraron un fútbol digno, y no es para menos, ya que se trata de la plantilla más cara de la liga MX, que además de esperar al quinto título de liga, les dará impulso para competir de forma digna en el próximo mundial de clubes. Durante todo el torneo, Santos se mantuvo como superlíder en la tabla general, dándose el lujo de jugar con suplentes en la fase final del torneo, eso habla de lo bien que andaba. Dio muchas alegrías a los seguidores laguneros, no nos podemos quejar de este gran equipo. Ahora, lo que resta, primero serán unos días de descanso para los jugadores, y la directiva lagunera tendrá que pensar en los movimientos de altas y bajas que seguramente tendrá el equipo de cara al clausura 2020. Así que activa la campanita, ya que en próximos videos, te estaré trayendo todas las noticias relacionadas al equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!